Bro, hermano, tu responsabilidad, ¿eh? Los van a deportar. Escuchen bien lo que están diciendo, ya los van a deportar. Los van a deportar. Ya están en la línea y, mira, solitos se están entregando para ser deportados. Teniendo la oportunidad de que entren a la aplicación estos días y sean selectivos para que le den fecha y puedan pasar por el puente internacional. Muy buenas noches a todos nuestros amigos seguidores de MB Noticias. Los invitamos a que compartan la transmisión. Todos los que pasaron ahorita los van a deportar. Y una gran vuelta fueron a ver hasta allá abajo. Muy buenas noches a todos nuestros amigos de MB Noticias. Nos encontramos reportando desde la ciudad de Matamoros a escasas horas de que termine la vigencia del artículo 42. Y pues los migrantes siguen intentando cruzar el río. Y están siendo convencidos por los agentes del Instituto Nacional de Migración para que desistan de ingresar en las aguas del río Bravo. Y bueno, hay un gran número de autoridades. Allá donde se observan aquellas luces es el lado americano que está siendo protegido fuertemente por la Guardia Nacional y los State Troopers y los Cheriffs, diferentes órdenes del gobierno americano. Tienen reflectores y bueno, con la implementación del alambre de púas. Pues esto les dificulta el acceso, como han estado ustedes pudiendo observar en las imágenes que les llevamos por la tarde. Vamos a leer sus comentarios. Dice que dónde está el ejército y la marina dónde está. Bueno, pues en este momento aquí no se encuentra. Y bueno, ahí están estas personas que están por internarse en las aguas del río Bravo. Y bueno, gran labor que es la que está realizando el Instituto Nacional de Migración para tratar de contener este cruce. Y bueno, tal parece que van a desistir de cruzar. Sí, bueno, ya fueron convencidos de regresar. Y bueno, ahí están estas personas que pues lo iban a cruzar y han decidido regresar. Y bueno, pues ahí están las imágenes que les llevamos totalmente en vivo. Y bueno, pues ahí están las imágenes que les llevamos a la aplicación. Para que pase como debe ser en el circuito nacional. No carieses. Hice la aplicación, por favor. Todo lo que ya, todo el gasto que ya hicieron, no lo estés a perder. Ahorita nada más tengo un cruce de 50 metros, porque lo van a desportar, créanme, lo van a desportar. Lo que estamos haciendo es una orientación para ustedes. Cuidar su integridad. Más de los niños. Venimos a los adultos y nos van a desportar. Quieren a los adultos ya, bajo su responsabilidad, pasar el río. Y nuevamente se les está diciendo, los van a desportar. Por favor, avance. Vayan buscando un refugio. Ya le entró la oscuridad. ¿Ok? ¿Cómo? 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 En el circuito. ¿Cómo? Y te van a dar una fecha. Para que tú puedas pasar por el río de esta nación. Y vas a andar de manera legal. Y también los que quieran combar aquí en México, igual aquí están las oficinas. Vayan a combar. Y en un trayecto de tres meses, les van a dar su visa humanitaria. Los que se quieran quedar aquí al lado mexicano. También las puertas están abiertas. Avance, por favor. Y bueno, pues esta es la situación que se estará presentando conforme avancen las horas y se acerque la medianoche de este jueves 11 de mayo, que es la fecha límite en la que vence este artículo 42. Y bueno, por acá hay otras personas que al parecer también se están alistando para ingresar. Y pues bueno, esta es la situación que se ve aquí en la frontera de Matamoros. Y pues como hemos escuchado según los reportes, la ciudad de aquí en nuestra ciudad es donde se están agolpando más estos cruces que en ciudades como Ciudad Juárez, que son otras fronteras, según lo que han estado informando. Y bueno, pues esta es la información de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Matamoros. Y bueno, estas personas están regresando. con niños arrecho, con niños arrecho. No está difícil No tiene tamaño No pasa para allá No pasa para allá No tiene tamaño para pasar para allá Se lo va a tapar y lo va a hundir y lo va a desaparecer Sí, va a arroar ahí Y no lo van a encontrar Sí, mi amor, no es para inventar Es que de noche Si tuviera alguien que le ayudara Mira como están asustaditos Tienen los ojos pelados, mira Tienes que pensar en lo que tú cargas atrás Bueno, esta es la situación que se está viviendo Aquí en la ciudad Yo me llevo a morgar ahí Yo ya tengo 53 años viviendo en esta vida Ya se activó la aplicación Se actualizó Si ustedes entran en la aplicación Van a entrar de forma segura No van a exponer a sus hijos Ahorita pasar así de noche Es muy peligroso Porque no van a saber dónde pisa No van a saber qué es lo que puede pasar O sea, por su seguridad O sea, por su seguridad y desde sus hijos Si lo están haciendo por sus hijos Cuídanos No crucen Y esperen la aplicación La aplicación ya está entrando 24 horas Ya la pueden accesar cada 24 horas Y estar ustedes trabajando para entrar como familia Entran a la aplicación Háganlo retirado un poquito El retirado de aquí del río Porque si no van a tomar la aplicación Que están en Estados Unidos Entonces ustedes van a tirar 100 metros Hacia adentro Entran a la aplicación Y van a poder ustedes accesar Y hacerlo por el puente De forma correcta Y de forma segura Háganlo con sus hijos No Nosotros Nosotros no No ganamos nada Ganamos El que ustedes están seguros Si Si se los decimos Es porque Ahorita Si en el día es peligroso Ahorita en la noche es peor Y entonces Háganlo con ustedes Mienten Yo sé que la decisión La tienen ustedes La toman ustedes Pero sus hijos Están de por medio Entonces Traten de hacerlo Corregido Ya hay muchos Que ya les llegó Unos para el lunes Otros para el 23 Pero están llegando Ya las fechas El día de hoy Se acaba el título 42 Que hablaba del COVID A partir de mañana Va a ser el título 8 Y ustedes van a entrar Con El comprobar el miedo De que tienen que estar En su país Y van a poder Seguir aplicando Ustedes Y entrar de forma correcta El título 42 Habla solamente Del COVID Que lo retornaban Hacia México Por cuestiones De seguridad De salud Mañana Que entra el título 8 Si ustedes Entran por el río Más tarde Entran por el río Los van a deportar Nuevamente O hacia Chiapas O hacia otra Pero La aplicación Va a seguir trabajando Y van a poder Seguir acesando Para que ustedes Sigan teniendo La oportunidad De ir a la ciudad Pero ahora lo seguro Yo sé que Ya llegaron hasta aquí Tardaron mucho En llegar aquí Gastaron muchísimo Para llegar aquí Pero Ya de aquí Es el último escalón Y el escalón Yo sé que es Más pesado Pero Lo deben de hacer Más seguro Por supuesto Piense que La aplicación Ya está Si Y hoy fueron 146 Solicitudes Entrando Aquí nada más En Matamoros Mañana Probablemente Entren Otros Los que entran A la aplicación Y le den fecha Hay unos Ustedes entran A la aplicación De CDP1 Con su teléfono Si Descargan La aplicación De CDP1 Entran Y aquí Ustedes van a poder Accesar A poder Descargar Y poner Todos sus Familiares Ojo Grupos De 5 Familia Si son amigos Grupos Pequeños Y aquí ya les va diciendo Ustedes van a ir entrando Y van a crear una cuenta Con un Correo electrónico Ese correo electrónico Les va a permitir A ustedes Recibir Mensajes Recibir Respuesta De que ya Llegaron Ustedes Con Con una Aplicación Y que Les va a dar La fecha Para que Ustedes Entren Por el puente Bueno Aquí se está dirigiendo Otro grupo Que pretende Ingresar Y bueno Se están Resbalando Al Tratar de ingresar Y pues Inmediatamente Comienzan Los gritos Por parte Del lado Americano Advirtiéndoles Que no crucen La frontera Y advirtiéndoles Paraíto Pero si A la mano No se la A la mano No se la A la mano Y bueno Pues ahí está Este otro Grupo De personas Que va a intentar Ingresar Seguimos transmitiendo Totalmente En vivo Amigo Desde la ciudad De matándonos De matándonos Y bueno Acá es como Así es como Se observa La frontera Americana Repleta De patrullas De patrullas De un gran Número De autoridades ¿Están conscientes De eso? De la deportación ¿Están conscientes El riesgo De pasar el río? También estamos conscientes El riesgo Del alambrado Si no hay pase Regresen ustedes El riesgo De las culebras Y bueno Ya se les hicieron Todas las Advertencias Posibles Y estas personas Están Decidiéndose A ingresar Y bueno Y bueno Ahí estamos Están avanzando Las personas En las aguas Del río Bravo Ahí escuchan Que ninguna De estas personas Sabe nadar Nos van a deportar Y bueno Continuar Ingresando Nos van a deportar Nos van a deportar Nos van a deportar Así es la situación Que se está viviendo En esta noche Que es la última Del artículo 42 Vamos Ya voy hermano Dale tranquilo Ya voy 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 Pero camina Ya voy Agarra todo el aire Caminen tranquilo Ven Dijo que venía Conmigo Dale la voz Y bueno Y bueno Estamos observando Cómo avanza En el interior Del río Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Y no Y no No están caminando Todos Están caminando Todos Normal Camina Camina Siganlo Demasi Donde va caminando Sí Dele Empieza a caminar Camina Normal Sí Camina Sí 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 Camina Sí Y bueno, esta es la situación que se está viviendo en la ciudad de Matamoros con la llegada de tan esperada y mencionada fecha del 11 de mayo que hoy a las 12 de la noche vence este artículo 42. Y bueno, ahí está este hombre que ha decidido regresar. Y bueno, continúan sumergiéndose más personas. Y bueno, continúan. Y bueno, continúan. Y bueno, continúan. Y bueno, continúan. Y bueno, ahí están más personas que están usando. Y bueno, continúan. Y bueno, continúan. y pues bueno ya están las personas escalando el bordo arriba en el lado americano y pues sucede lo que sucedió toda esta tarde que llegan y se topan con el alambrado que acaba de ser colocado alambre de púas reforzado de doble altura y pues tienen que seguir avanzando por toda la orilla para encontrar un hueco y bueno por la tarde estábamos observando imágenes donde con ayuda de ropa de la que ellos traen la utilizan para poder agarrarse de la cerca y no que no les hiera tanto pero la guardia nacional que está de aquel lado les quita esa ropa que ponen en las púas y es la situación que se vive en esta noche en que vence el artículo 42 y pues hay alarma en todas las ciudades fronterizas de que estas cosas sucedan bueno esto es lo que está sucediendo en la ciudad de Matamoros los seguimos invitando para que compartan la transmisión amigos para que más personas estén enteradas y pues bueno no sabemos que vaya a pasar a las 12 de la medianoche cuando este artículo llegue a su fin y entre en vigor el nuevo artículo que es el número 8 que vendría a endurecer las leyes migratorias para todas estas personas al momento de cruzar ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos y bueno vamos a acercar un poco para que observen a las personas como escalan ahí junto al alambre de púas y bueno ahí están los soldados están ahí al pendiente de cuidar su frontera y bueno pues esta es la situación que se vive aquí en la ciudad de Matamoros en el porto del río Bravo donde estos emigrantes cruzaron el río y pues sucede que al llegar al lado americano se encuentran con la cerca recién puesta de alambre de púas y bueno cabe mencionar que ahí pueden ustedes observar el gran número de unidades de diferentes dependencias de la autoridad americana están colocadas estratégicamente a lo largo de toda de todo el bordo cuidando sus fronteras está la guardia nacional están los state troopers y pues la policía tienen reflectores que alumbran todo el río pues esto es lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Matamoros y pues se prevé que se que se agrave conforme avance el reloj y se llegue en las 12 de la medianoche cuando finalice este artículo hace unos momentos estábamos pasando por el puente nuevo internacional y está también custodiado por por la guardia nacional por cualquier cosa que pueda ocurrir y bueno amigo nosotros vamos a cortar transmisión por el momento y en el momento en el que surja cualquier nueva información aquí en el bordo en la ciudad de Matamoros pues nosotros nos conectamos para llevarles a ustedes la información de lo que está ocurriendo mi nombre es Hugo Salinas estamos reportando para MB Noticias muchas gracias